Presentamos Entrevista El nuevo ministro de economía y finanzas En una situación que el Ecuador necesita Primero estructurar un plan económico Un plan económico para poner en marcha la economía El gobierno del presidente Moreno Ha tenido grandes logros en la parte política Durante este primer año de gobierno Sin embargo en la parte económica El país está estancado Vivimos una recesión El Ecuador no avanza Por lo tanto, el nombrar un nuevo ministro Como Richard Martínez Joven, preparado, profesional Que viene de la vertiente de la producción Es importante para poner en marcha la producción Hay que recordarle al país Que hay dos importantes generadores de empleo en el Ecuador El Estado El Estado que ya está lleno Que tiene que adelgazar, que está gordo, obeso Y el otro es el sector privado El sector productivo Y por lo tanto ya tenemos que llegar Con políticas claras que permitan Recuperar la confianza, recuperar la inversión Recuperar la venida de capitales Reglas claras de juego Para poner en marcha la economía del país Lo que refleja Equilibrio fiscal Apertura de mercados Y generar las políticas adecuadas Para generar confianza Y el desarrollo del sector productivo Para la generación de empleo Me equivoco, asambleísta Totalmente de acuerdo, Javier Totalmente de acuerdo con su planteamiento Esa es la norma Ese tiene que ser el norte Allá tenemos que llegar El Ecuador no puede seguir en esta situación De paralización La economía tiene que ponerse en marcha Necesitamos recuperar el crecimiento económico Necesitamos recuperar los mercados Y necesitamos recuperar el trabajo productivo Es la oportunidad De empezar a generar un nuevo modelo De desarrollo económico Toda vez que el modelo utilizado Durante estos 11 años Del anterior gobierno Y primer año de este gobierno La expansión del gasto corriente Colapsó Ahí hay que buscar nuevos rumbos Hay que buscar al sector productivo Como eje de la economía nacional Y por lo tanto Es la oportunidad De empezar a generar Un cambio positivo en el país ¿La deuda y el déficit Son sin duda Los temas más prioritarios Para el nuevo ministro? Es un reto enorme En un año En un año de gobierno ¿Del actual? Del actual gobierno No se han sentado todavía Las autoridades económicas del Ecuador Con los multilaterales de crédito A buscar mecanismos De renegociación De la deuda externa Y cuando se sentaron O intentaron sentarse Subió el riesgo país Bueno, es que cuando uno No va con claridad De pensamiento Con propuestas claras De los ajustes económicos Que se tienen que hacer Porque tiene que haber En esta ecuación Tiene que haber un equilibrio Y un compromiso Reducir el tamaño Del Estado Reducir los gastos ¿No? Priorizar la obra pública Priorizar el gasto público Y por otro lado El impulso a la producción Así que esas cosas Tienen que estar perfectamente claras Hay que bajar el costo país Cuando vivimos En recesión económica Hay que liberar recursos En la economía Hay que liberar recursos Para el Estado Y para el sector productivo En el caso del Estado Hay que bajar la deuda cara De 9.75 al 3% Para que le quede plata Al Estado ecuatoriano Para la obra pública Para los programas sociales En el caso del sector productivo Hay que generar también Alivio Oxígeno Para que la empresa privada ecuatoriana Tenga capital de trabajo Tenga recursos en el bolsillo Para trabajar Para operar Y para generar empleo Están a la espera Entonces en la asamblea Que el ejecutivo Envíe este proyecto Del programa económico Como tal Porque lo que se envió En abril del año pasado Si no me acuerdo O en los últimos meses Eran 4 ejes 12 medidas Pero que No se llegaron A concretar Asambleístas Si bueno El plan ha sido muy esperado Los anuncios Del ajuste económico Fueron ya hace más de un mes La asamblea Está a la expectativa Que llegue el plan económico Pero claro Llegó primero Un nuevo ministro De economía y finanzas Así es que El nuevo ministro Debe estar ajustando el plan Poniendo sin pronta Ajustando Las variables económicas Que se tienen que hacer Y entiendo que En estos días Llegará a la asamblea nacional El nuevo plan económico No importa De aquellos que dicen Hay un giro a la derecha Aquí no se trata Ni de derecha Ni de izquierda Se trata De sacar adelante El Ecuador Javier De la ideología No comemos Correcto Ya tenemos que olvidarnos De eso De la ideología No comemos Los ecuatorianos Necesitamos solución A los problemas Necesitamos claridad En las reglas de juego Y necesitamos Un ministro de economía Que venga A cumplir su trabajo Y a generar La dinámica económica Para poner en marcha El país Ley de comunicación Lo ha anunciado Lo ha anunciado el presidente Entiendo que el viernes Envía a la función legislativa Este proyecto de reforma A la ley orgánica De comunicación En la que se elimina La supercom ¿Cómo lo van a tratar? Inmediatamente Javier Un saludo a los periodistas Finalmente Vamos a recuperar La libertad de prensa En el Ecuador Finalmente Vamos a recuperar Esa libertad Que es tan importante Para la democracia Después de 10 años De persecución A la prensa Y a todos los que opinaban En contra del gobierno anterior Hoy finalmente llega Esta reforma A la ley de comunicación A la asamblea nacional Ahora y cuando se revelan Situaciones como estas A propósito De la propia prensa De situaciones En las que Por ejemplo Los canales incautados Con tremendos problemas económicos Con informaciones internacionales Sobre el costoso espionaje A favor de Julian Assange ¿Cuál es la lectura Que tienen en la asamblea Sobre esto? Bueno Que ahí hay que poner orden En el Ecuador Hay que poner orden Las empresas públicas No pueden seguir perdiendo dinero Las empresas públicas O son eficientes O se tienen que vender O cerrar La situación es muy sencilla ¿Y dónde están los responsables? No hay responsables ¿Dónde están los administradores Que durante 10 años Manejaron los canales De televisión Que hoy están quebrados? ¿Dónde están los responsables De la quiebra de TAME? Por ejemplo De la situación tan difícil De esta empresa De aviación importante Para el Ecuador Que tenemos que salvarla Que tenemos que recuperarla ¿Dónde están las políticas? Así que el problema No va por ahí El problema es que en el Ecuador No hay responsables Y los responsables Los administradores Los presidentes Los gerentes Los directorios Tienen que dar la cara Y presentarse en el Ecuador Recién la Contraloría General Del Estado Está emitiendo Los distintos dictámenes Y exámenes De las distintas áreas Porque donde usted va En el Ecuador Y toca Hay pus Ya lo dijo El propio presidente Del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio Y eso es lo que tenemos Que terminar en el país Con la corrupción 10 años de desgobierno 10 años de abuso de poder 10 años de corrupción Que le han llevado al país A esta gravísima situación Que hoy estamos lamentando Todos los ecuatorianos Pero que además Estamos ardidos Con todo lo que ha ocurrido Aquí en el país Y quienes también Tienen que dar la cara Y entiendo que No sé si hoy Van a la asamblea Es los ex ministros Del interior De defensa Y la propia canciller actual ¿Verdad? Así es Van a la asamblea Ya debieron haber ido Pero finalmente van Ya no son ministros En el caso De los dos primeros Que usted ha mencionado Pero por lo menos Tienen la responsabilidad De informar Que es lo que pasó Que es lo que hicieron Y que es lo que no hicieron Así es que Esperemos que lleguen El día de hoy Y luego Tendrá que comparecer También el nuevo ministro Los nuevos ministros De Estado Para que nos dejan Conocer su estrategia Así es que El tema de seguridad Es un tema prioritario La constitución garantiza Pero por el hecho De que esté en la constitución Que se garantiza La seguridad interna Y externa Y el libre tránsito Y la libre movilidad En el país Necesitamos tener Medios Para vigilar Para controlar A las fuerzas armadas Hay que darle medios Y lo otro Tenemos que luchar Es a Llevar adelante Esa lucha Contra la pobreza En las zonas de frontera Zonas muy pobres Extremadamente pobres Y ese hacinamiento Esa pobreza Permite pues que todo esto De narcotráfico Que la delincuencia Tenga un caldo de cultivo Que permita crecer Eso es lo que tenemos Que combatir Llevar el desarrollo Llevar la inversión Llevar el trabajo Llevar oportunidades Llevar la infraestructura Que no hay En las zonas fronterizas Para el desarrollo De los ecuatorianos Más pobres Que viven ahí ¿Hoy hay un verdadero Ministro de Defensa? Hoy hay un general Un prestigioso general Que conoce De los temas militares Que conoce De estrategia militar Que conoce De inteligencia militar Aquí en el En el gobierno anterior Se dividió la inteligencia El gobierno central Tenía su propia inteligencia Y la inteligencia militar Por su lado Todo descoordinado Sin embargo Los medios Que hoy se reclama Para fuerzas armadas Para tener como combatir Todo esto que estamos Comentando En esta secretaría De inteligencia Adscrita a la presidencia De la república Se gastaron En 10 años 340 millones de dólares Que hubieran servido Para mejorar El equipamiento militar El entrenamiento De nuestros hombres Y para dotarle Verdaderos sistemas De inteligencia Que nos permitan Controlar Vigilar las fronteras Y no estar Hoy viviendo Lo que estamos viviendo En el Ecuador Asambleísta Lo último Entiendo que anoche Tuvieron una larga jornada O ayer Tuvieron una larga jornada Con las reformas A la ley de educación Importantísima reforma A la ley de educación Donde recuperamos La libertad La libertad De escoger Qué queremos estudiar La libertad De escoger En qué universidad Queremos educarnos La libertad De que las universidades Privadas Que no tienen Recursos del estado Del presupuesto Puedan gobernarse Por sí solas Así que cambios Cambios importantes En el examen Que usted está Tocando un tema Fundamental Es un problema Propia Así es Cuesta el esfuerzo De los padres De sus hijos Que van a los colegios En el momento De graduarse No le fue bien En el examen Al muchacho No tiene acceso A la universidad ¿Qué hace? Vaya a la nivelación Nivelese Y entre a la universidad Porque hay que buscar La solución Y no dejarles A esos miles Porque no son pocos 78 mil chicos Que no han podido ingresar No pueden entrar A la universidad Este año Así es que Eso es una función Del estado Eso fue corregido Ayer en la ley Nivelación para los estudiantes Para que todos Puedan entrar a la universidad ¿Cómo queda el examen Del cero bachiller En la nueva reforma? Los exámenes El examen queda El examen El examen No se ha quitado Ok Pero lo que cambia Es la nivelación Que no había Entonces chicos Que no pasó Hoy tiene la esperanza De ir a hacer la nivelación Y llegar a la universidad Perfecto Asambleísta Agradecerle por haber estado Con nosotros esta mañana Javier, gracias Un buen día Gracias a César Juan Asambleísta Social Cristiano 7 de la mañana 32 minutos Una pausa Enseguida regresamos Con más noticias No se vayan